1. Muy buenas noches, mis estimados amigos, hoy hablar del Congreso de Astrología que inicia en marzo 2021. Jairo, qué rico volverte a ver por estos lados. Qué chévere, qué rico volver a tu canal. He visto algo muy, muy bonito y te felicito, Juan, por esa bella labor que estás haciendo divulgación del contenido astrológico junto a Martín. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, Jairo, y bien, Juan Carlos, aquí muy contento de estar nuevamente alistando los motores para el congreso que vamos a lanzar, la continuación del congreso que hicimos el año pasado. Entonces, muy feliz. Aprovechando esta luna llena, porque la verdad no lo teníamos así como bien preparado, pero surgió, surgió este tema de esta luna llena que técnicamente todavía está en cáncer, ¿no? Está en 27, 28 grados de cáncer, ya en un par de horas ya entra pleno Aleo. Entonces, pues, hoy aceptando una amable invitación de Juan Carlos, quisimos, como bien dice Martín, prender motores para una nueva versión del CBA 2021, con varios cambios, ¿no? Porque este año, ahorita está en micrófono, estábamos hablando con Juan Carlos, ha sido un año de muchos cambios a todo nivel, y pues precisamente con esta nueva propuesta, pues, vamos a traer grandes cambios, que de entrada el primer gran cambio, pues, si quieres, lo puedes anunciar, Juan, de esta nueva versión, a diferencia de la de hace un año. Sí, hace un año estábamos cobrando, ¿cuánto era que cobramos? ¿47 dólares? 47 dólares. 47, claro, cobramos entradas, pagamos ponencias, digamos, hubo toda una estrategia económica también ahí de por medio, pero pues, pensando en este año, con todo el tema del coronavirus y toda la crisis que hay en muchos sentidos, decidimos dejarlo abierto, gratuito, nuestros invitados también a acordaron nuestros ponentes, dijeron, estamos de acuerdo, gratuito, abierto, no cobran tampoco por las ponencias, entonces, es una es una bella oportunidad, así como el año pasado, cuando nos reunimos a finales del dos mil diecinueve para hablar del congreso, porque veíamos estos planetas transpersonales próximos a hacer todo eso que hicieron, dijimos, hay que hacer algo, que era el congreso, el primer congreso del dos mil veinte, que que le atinamos a que preciso, se hizo el congreso justo cuando arrancaron los procesos de cuarentena, por lo menos aquí en Colombia, y hubo mucha gente que dijo, no, pues, apenas, apenas el tema para quedarnos sentados acá escuchando, y que lo trajimos pensando en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos estos planetas transpersonales, esas conjunciones y demás? Y ahora este congreso lo que viene a hacer es precisamente, bueno, ya sucedió una eclosión de las cosas, ¿no? ¿Por qué no convocar una serie de visiones de varias partes del mundo, de astrólogos muy reconocidos, para aportar como herramientas para estos procesos ya de cambio que iniciaron en el dos mil veinte? Entonces, el énfasis de este congreso va a ser como a nivel práctico, eficiente, a nivel de, de, que las ponencias nos aporten desde el punto de vista psicológico, astrológico. pragmático. Pragmático, porque el, el año que acabamos de terminar fue, se nos acabó el fin del, llegó el fin del mundo, el mundo que conocíamos, se desbarató, se desbarataron muchas cosas, se siguen desbaratando, y ahora la incertidumbre es, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo? Y de nada nos sirve que nos sigan hablando desde muchas partes de que todo es terrible, eso no nos sirve, o sirve para asustarnos más, y la idea no es eso, y la astrología cumple unas funciones de guía, justamente tuvimos aquí la conjunción Júpiter-Saturno, que es la estrella de Belén, y la estrella de Belén guió a los magos, ese es un bello simbolismo de que precisamente el libro de los cielos en este tipo de situaciones nos puede guiar, nos puede guiar para llegar a salir al otro lado, los reyes magos son una alusión a las fuerzas superiores, de hecho a, a el equivalente a los planetas Urano, Neptuno, Plutón, que son las fuerzas superiores del ser humano, y es donde ya Plutón y Saturno y Júpiter y Neptuno y Urano nos, nos, nos desacomodaron el baile, y nos están obligando a encontrar los recursos dentro de nosotros mismos para salir al otro lado, porque todo el mundo está diciendo ahora que, de nada sirve seguir anunciando más catástrofes, más rollos, más cosas, creo que la astrología no tiene sentido para eso, sino que es, busquémosle, demos luces, la estrella de Belén nos tiene que guiar, el libro de los cielos nos puede inspirar. Y, y bueno, y qué mejor momento que este con varios, varios tránsitos que están sucediendo en este instante, el primero que para mi, mi visión es como el más importante, es la conjunción Sol-Júpiter, que tenemos hoy, mañana, en estos días, que están nombrando como una luna llena, otro que viene ahorita el 30 de enero, que es Mercurio, se pone retrogrado, es va, ya debe estar como quieto, sí, que también está hablando un poco de unos procesos de recapitulación, de, de, de mirar hacia adentro, de, de hacer evidente unos ciertos temas en donde se necesita tomar acción, eh, Mercurio en retro como que nos, nos pone un espejo a mirarnos hacia adentro, eh, tú haces estas cuadraturas con Júpiter y Saturno, con Marte, todo ese tema de luna llena. Pues basados en este sentir que cuando hace un par de semanas nos reunimos con Juan Carlos y Martín, de, de precisamente identificar este sentir de esos tránsitos que tú estás mencionando, que, que van a seguir moviendo muchas cosas, porque esto no, esto fue un pequeño abrebocas, lo que tuvimos el año pasado, eh, titulamos el congreso bajo esa premisa, de hecho el título que le colocamos fue 2021 astrología, una guía para la nueva realidad, y ahora qué, que esa es como la pregunta que, que está rondando en todos estos, eh, escenarios de crecimiento holísticos, también la astrología entra aquí a jugar bastante, ahora qué, entonces precisamente la invitación que nosotros queremos hacer con esta propuesta del 2021, este SBA, es precisamente desde el punto de vista de lo astrológico, herramientas prácticas para vivir y, 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 poder asumir esto que estamos asumiendo, porque son, son unos años, ¿no? Estos son procesos, no es, no es que sea un tema puntual de que un tránsito que duró unos dos, tres meses y ya terminó el cuento, no, esto es un, una serie de tránsitos que vienen uno detrás del otro, que están haciendo una invitación a, a un proceso gradual, que, que va a tomar unos buenos años, aquí podríamos hablar de unos tres, cuatro años, a que, a que vamos a estar en este proceso de, de darnos cuenta, de ajustarnos, de interiorizar, entonces, la astrología es una de estas herramientas que nos pueden ayudar mucho a este proceso de, de, de darnos cuenta, y como bien tú decías, Juan, tener varios enfoques de, de, de personas de diferentes latitudes del mundo, hispanoparlantes, que aporten e enriquezcan esta experiencia, entonces, ese es como el eje principal bajo el cual vamos a direccionar este congreso, es herramientas prácticas, ahora que ya tuvimos un primer cimbronazo todo el año pasado, movimos muchos escenarios a nivel social, a nivel económico, a nivel personal, unos más que otros de pronto han sentido este, este tema de la pandemia, economía, pero es claro que, que, que la vida sigue, y tenemos que seguir, y, y si podemos usar herramientas que de alguna otra forma nos ayuden a este proceso, pues usémoslas, y la astrología es una gran herramienta para, para, para este proceso. Incluso creo que la astrología entra también en un ejercicio que es realmente inspirar y aportar soluciones, no solamente como ha caído en el pasado, que es determinista, hablar de que va a pasar y va a pasar, no, ahora necesitamos es, inspirar, conectarnos con lo que nos ayude a conectarnos con otros mismos, y aporte soluciones para avanzar en medio de la situación. Entonces, es una bonita oportunidad, lo hemos querido hacer gratuito, para que todo el mundo tenga acceso, nos hemos dado cuenta en este proceso durante este año, que la astrología ha tenido un auge impresionante, como una de las herramientas o ciencias guía, donde los seres humanos, como todo lo conocido, todo lo predecible, no nos da respuestas, las respuestas que esperamos, las respuestas las estamos encontrando justamente en este tipo de abordajes, más allá del marco convencional, y la astrología tiene mucho para ofrecer, y mucho para aportar, y mucho para inspirar y para, para sacarlos, lo mejor de cada persona. Entonces, por eso hemos querido hacer esto abierto, no tienen que inscribirse nada, simplemente hay un enlace que se va a dar, y ustedes entran, y van a quedar las grabaciones para que las miren, y opinen, y se contacten con los que quieran responderles. La recomendación es estar suscrito al canal, al canal principal, al canal de Juan Carlos. Sí, y eso que tampoco se necesita, la idea es que es hacerlo realmente gratuito, en el sentido, es que cuando dicen esto es gratuito, pero suscríbase, no, no es gratuito porque me están cogiendo el WhatsApp, el e-mail, entonces no es gratuito. No, acá es gratuito, realmente vamos a hacerlo el 20 y 21 de marzo, públicamente, con la misma forma de, como lo hemos venido realizando todos los domingos con Martín, que son nuestros live, de la misma forma vamos a tener invitados como a José Millán, a Úrsula Cósmic, Antonio Polito, Irene, Alejandro Lodi, Alejandro Lodi, Irene Cano, sí. Nuestro amigo Pablo repite también, ¿no? Pablo. Pablo Gowizniaski. Gowizniaski, yo todavía. Gowizniaski también. Jorge Serrano. Jorge Serrano. Jorge Serrano, de México. Tu gran amigo. Que más nos queda faltando, Carmen de Eitan. Y un par de sorpresas que ya les anunciaremos. Un sorpresero, ¿no? Y cómo se van a acceder al Congreso, pues simplemente. La página. A esa hora, sí. Pues cuando ustedes, si están suscritos al canal mío, van a ver ahí la notificación de las conferencias, pero si no, simplemente buscan ahí por Facebook o por Instagram o por YouTube y ahí van a ir viendo las conferencias de los días. Hemos también creado un canal de Telegram. En la página está Congreso Virtual Astrología.com y ahí de entrada aparece el canal de Telegram que también vamos a utilizar para hacer difusión. Digamos, excusas no hay para no participar. Todas las redes sociales van a estar disponibles, tanto los canales de cada uno de nosotros como el de Juan. Juan, entonces, pues esa es la invitación, 20 y 21 de marzo. Una fecha muy bonita también desde el punto de vista astrológico. Es que, Martín y Jairo, es que esa es una fecha hermosa para la astrología porque la astrología occidental parte del 20 y el 21 de marzo, que es el cruce de dos ejes, el ecuador terrestre con la eclíptica. Ahí es el grado cero de Aries. Cero de Aries. Sí, algunos dicen que es el día del astrólogo, el grado cero de Aries. Sí, los plantean eso. Otros plantean que es el 6 de enero, pero eso es como el día de la madre, que en Argentina tienen un día y el día de... O San Valentín, que en febrero o en septiembre. Entonces, una forma nuestra de celebrar el día del astrólogo es a través de este congreso con unas ponencias que van a ser más o menos de 30 a 40 minutos por persona. Con profundidad, con experiencia, cada uno de los ponentes tienen. Por supuesto, hay muchos astrólogos muy buenos. Nos gustaría tener un espacio para invitar a todos, pero pues no caben. En este espacio. Estamos dos, ¿no? Este año vamos a hacer 12. Este año vamos a aumentar 12, sí. Y seguramente a medida que, no solamente en el congreso, sino en la medida en que nosotros los domingos con Martín y todos vamos invitando también a personas, ahí vamos también mostrando la astrología buena, la astrología estudiada, aplicada, humanista. Porque si no nos pasa lo del globo, ¿no? Llega un globo con una persona en el globo y dice, le pregunta al que está en la Tierra, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Y el que está en Tierra dice, ¡en un globo! Entonces, eso pasa un poco con la astrología, ¿sí? Uno puede decir, sí, le hago la descripción del carácter, pero ¿y qué? ¿Qué me sirve de esto? Dame una herramienta práctica. Entonces, la idea es un poco también mostrar una astrología que también nos dé pautas, que nos dé formas de enfrentar situaciones de entendimiento, que es como lo que hemos tratado de hacer con Martín los domingos, a las siete de la noche en la telenovela, que ya es YouTube novela. Voy a empezar a seguir, estaba un poquito desconectado, pero he recibido muy buenos comentarios de ese ejercicio que están realizando los domingos, y muy juiciosos, ¿no? Y sin esfuerzo. Y sin esfuerzo. Ya vamos para un año de estar haciéndolas desde marzo del año pasado, abril. Ok. Y eso que te dice, Juan, es súper clave, súper clave. Porque es que en astrología uno encuentra, como todo, ¿no? Hay aproximaciones muy buenas, muy profundas, muy serias, pero también puede haber otro tipo de aproximaciones que son muy generales, y en vez de aportar información, pues nos pueden confundir un poquito en cuanto, no tanto la función de lo astrológico, sino el uso, el uso de lo astrológico. Entonces, de alguna forma, eso siempre lo tuvimos claro cuando empezamos a diseñar hace ya un año larguito, en noviembre del 2019, esta propuesta, es invitar a astrólogos que tengan propuestas serias en cuanto al uso de lo astrológico. La parte cognitiva, académica, es importante, es necesaria, pero ya en un momento, el uso concreto y práctico de herramientas es lo que realmente da valor a la información. y en estos tiempos de incertidumbre, qué mejor que tener herramientas prácticas que nos ayuden a tomar, o darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de lo que tenemos que tomar, porque ya en estos momentos ya hay que ir a la esencia, a la esencia de la vida y no desvirtuarnos tanto en procesos de aprendizaje que son necesarios, sí, que hay que vivirlos, sí, pero si tenemos herramientas, pues usémoslas. Entonces, esa es la invitación para este 20 de marzo, sábado, domingo 21 de marzo, iniciamos a las 8 de la mañana hora Colombia, vienen siendo las 15 horas GMT, en Europa viene siendo la 1, 2 de la tarde, continente americano, estamos en la mañana, un poco más temprano para quienes estén hacia el este, y nos vamos hasta las 2, 3 de la tarde, son 6 horas sábado, y 6 horas domingo, 6 ponencias sábado, 6 ponencias domingo. No hay que inscribirse en ningún lado, no hay que suscribirse a ninguna, si ya quieren de pronto recibir algún tipo de notificación por Telegram, a través de la página del Congreso, que es congresovirtualastrologia.com, ahí encuentran el enlace de Telegram, en donde se podrían suscribir a esa, a esas notificaciones, pero, pero no es necesario, es decir, no, si no te inscribes, no quiere decir que no puedas participar del Congreso. Van a quedar también las grabaciones, si no tienes el tiempo de dedicarle el sábado y el domingo, pues puedes irlas viendo durante la semana o en el tiempo que quieras. Como están activas también todas las grabaciones del Congreso que hicimos en el 2020, allí en el canal encuentran, ahí están las 10 ponencias que tuvimos el año pasado, muy interesantes todas. El objetivo de hacerlo abierto al público también es para producir algo que hemos hablado con Jairo y con Juan Carlos, crear masa crítica. Entonces, la idea es que impacte, ¿no? Que impacte la conciencia, que a cada uno le dé una luz, la que le corresponda y que lo inspire, porque cuando miramos la astrología es como cuando vamos al médico, ¿no? Hay un diagnóstico, hay que tomarse unos remedios y eso es responsabilidad personal. La carta ofrece unas posibilidades de información, de diagnóstico, pero el pronóstico es responsabilidad del consultante y de cada uno de nosotros, cómo, el cómo opera, igual que cuando se va a un médico y hay unos exámenes que dicen X o Y situaciones van a pasar por las constantes que vemos en las analíticas, cuando hay un tratamiento adecuado y un proceso juicioso, eso se transforma, se invierte. Esa es la invitación que estamos haciendo, para que cada uno tome lo que esté bien. Como decía Bruno Hoover, el objetivo de la astrología, si tiene algún objetivo, es brindarle libertad a la persona asesorada o al estudiante. No meterme en la cabeza de once barras. Y no al revés, y no paniquearlo, porque es que también debemos tener presente que alguien que te lea características de individualidad, que no sabes, que tú crees que no sabe nadie más sino tú. Y que llegue una persona desconocida a leértelas con un esquema que está viendo ahí en una carta, ya de por sí es descrestante, es decir, genera, wow, qué pasó aquí, ¿no? Y si después yo le doy un pronóstico y le digo, te voy a destapar tu presente, te voy a destapar tu futuro. A nadie le gusta que le destapen los regalos de Navidad, esos déjenmelos, yo los destapo. Y si uno como astrólogo viene a destaparlo, se vuelve uno inmediatamente agente del destino. La astrología no debería ser... Hay un poder, hay un poder implícito, no medido en... Primero, en quien transmite la información y segundo, quien la recibe si no tiene herramientas para discernir, porque cuando tú no tienes herramientas, pues fácilmente te vuelves como lo acabas de decir, una herramienta del destino. Un agente del destino. Y de eso no se trata la astrología. La astrología debe ser más bien un espejo de autoconocimiento, un manual de instrucciones. Jung lo decía muy claramente, tu carta natal es la cosecha de la que naciste, como cuando se evalúa un vino por su cosecha, ¿sí? Pero lo que hagas con la voluntad es tuyo. El factor, los factores sociales, morales, culturales que te rodean es tuyo. Y eso no lo puede decir nadie, ni definir nadie. Bueno, la pregunta del millón sin entrar en detalles. ¿Ustedes personalmente aplican astrología en sus vidas personales? En los tránsitos, este año que pasó, pues obviamente teniendo la información, en Casa de Herrero usamos asadones de palo. Pues yo arranco por mí, a ver, yo arranco por mí. Yo, como ustedes bien saben, yo, para mí fue un año muy movido, Juan Carlos y Martín, pues han tenido, hemos tenido oportunidad de compartir a nivel personal en varias ocasiones nuestros esquemas natales. Y pues para la muestra un botón, yo hace un año estaba con pleno partir Plutón encima de mi sol. Sobrevivió, hermano. Sobrevivió, aquí estamos. Aquí, bueno, hay otra cantidad de tránsitos. Entonces, ese ejercicio es, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, a ver, nosotros, dependientemente de cómo usemos la astrología, si la usamos para enseñar o para asesorar o, 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 así, o dar consultoría a terceros, el primer ejercicio que hay que hacer es con nosotros mismos. Tenemos que aplicarla con nosotros mismos. Entonces, personalmente les digo, yo soy un, desde hace tres años muy juiciosamente he venido, sobre todo al tema de los tránsitos, haciendo un seguimiento muy específico y de las lunas nuevas y lunas llenas, y es perfecto, es maravilloso. Pero, también tener la humildad, uno, de reconocer, bueno, aquí te están indicando, tienes que trabajar esto, tienes que interiorizar esto, hazlo. Entonces, para mí, 2020 fue maravilloso, un año muy, 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 muy retador a todo nivel, aparte del tema de la pandemia. Entonces, con fe y conocimiento y causa, como dicen los, los galenos, la astrología es una herramienta que hay que usar a plena conciencia, es una herramienta que nos genera mucho, mucho valor. Entonces, es la invitación que yo, más que en algún momento, si hay que consultar a un astrólogo, sobre todo si estamos iniciando en estos, en estos escenarios, tener una guía de un profesional en astrología, que hay muchísimos, este par de personajes, son muy buenos, están dedicados a ese tema, pero ya, más adelante, sí, la invitación sería a que cada quien sea su propio astrólogo, ¿sí? Y tener esas herramientas para discernir. Entonces, les digo, ya Plutón, ya se está alejando, ya, ya Ya está, unos, unos grados. Del sol suyo, pero acercándose al sol de otros. Ah, no, sí, me imagino, claro. Entonces, no, sí, los eternos ciclos. Entonces, esa es la invitación, a que cada uno de ustedes sea, sea su, su propio astrólogo, su propia astrólogo. Mira, contestando, contestando un poco la pregunta que hiciste, si, a nivel personal, yo creo que la vida siempre sabe más de lo que uno pueda llegar a aprender o a entender de la vida. Y yo creo que la astrología, en mi caso personal, me sirve, es muy útil para entender como el clima en lo que estamos, como para sacarle un mejor provecho a las cosas que estamos viviendo. Pero que la use para predecir o, no, pienso, me entrego a la vida porque creo que la vida con las relaciones interpersonales, con la sorpresa de cada instante, es más hermosa que lo que yo pueda llegar a generar con unos procesos mentales en donde solamente voy a ver parcialmente lo que mi conciencia quiere ver en ese instante. Entonces, si me entrego más a la vida, aprendo de los astros, pero creo en la vida. Super. Sí, en mi caso, yo también veo que la, cuando tengo una situación, y este año tuve varias situaciones, varios cierres de ciclo de fondo, porque no fue solamente el Saturno-Plutón, sino fue sobre mi Saturno, esa conjunción, una gran desestructuración, y la astrología la veo como un mar de posibilidades, a diferencia de los modelos deterministas, te va a pasar esto, esto es, ahí se abre como las bolas del billar, cuando llega el billar y se abre el juego, salen las bolas para todo lado. Tú tienes una infinitud de posibilidades, desde la, desde a vivir deterministamente y sufriendo el tema, o aceptar con humildad que hay circunstancias que no conoces, porque es que hay la idea de que el astrólogo lo sabe todo, el astrólogo es un ser humano común y silvestre, es más, hoy se habla más de asesoramiento, de estamos asesorando, pero igual el que está asesorando es un ser humano que en muchas ocasiones el problema o la circunstancia que le está planteando el consultante personalmente no se ha resuelto, entonces también hay que tener esa humildad de decir yo estoy opinando sobre un tema que no conozco, no sé, yo no, yo no tengo esa experiencia en mi vida, yo cómo la voy a hablar, puedo dar una opinión, entonces con humildad, entendiendo, y eso es lo bonito del libro de los cielos, el libro de los cielos te dice, mire ahí hay eso, qué le inspira, qué le saca de adentro, usted qué entiende según su entendimiento, no es que allá le están diciendo, se fregó, no hay opción, se le acabó el mundo, no, qué le inspira eso, qué le dice, qué puede hacer, entonces veo que la astrología nos ayuda a sacar lo que tenemos dentro, según la conexión que cada uno tenga consigo mismo, según la vida o las circunstancias de vida que tenga en ese momento producto del pasado, y personalmente una de las preguntas que me hago es, qué me muestra que yo no estoy viviendo, aparte de lo que estoy viviendo, qué hay ahí, incluso le pregunto a algunos amigos, uno de ellos es mi hermano, que es un muy buen astrólogo, y le pregunto y digo, qué ve, qué ve ahí, y a otras personas que incluso no me conocen, que me dice, que yo no estoy viendo porque yo estoy metido en la situación y mi ego quiere ver lo que yo quiero, pero hay otras cosas que no veo, y veo también un mar de posibilidades, porque un solo aspecto no significa que estás, como si el universo se redujera exclusivamente a una situación, eso tiene un degradé, unas posibilidades que si entras a verlas y según las circunstancias del entorno y tu libre albedrío decides tomar o no tomar. Y es que, Martín, fíjate cómo, yo pienso que la astrología es artística, cada persona, cada astrólogo es un artista frente a cómo va analizando y viendo el libro de los cielos, y eso lo podemos ver en los canales, en los distintos canales de YouTube de distintas formas, ¿no? El mismo aspecto, una misma luna llena, se puede leer desde la catástrofe, desde la oportunidad, desde distintos ángulos. ¿Quién tiene la razón? Nadie tiene la razón, y todos tienen la razón desde cada punto de vista, y creo que asimismo pasa con la propia lectura de la carta, uno puede verla catastróficamente, si es lo que necesita, y es lo que, por eso creo que hay que creer un poco más en la vida en donde me lanzo, no, a una relación, no, tengo que ver la sinastría, la carta compuesta, si esta relación me cuadra nada, aquí hay que hacerle caso es al corazón, y el corazón que me dice, el corazón me dice que me quiero enganchar con esta persona, pues enganchese. ¿Estás hablando de ti? Jairo dijo sin entrar en detalles, por favor. Lo acabaste de decir, Juan, al inicio y ahorita al final, dos herramientas, o con mente o con corazón, y de alguna forma siento yo que la gran invitación es a trabajar el corazón, y esto que has dicho de desligar un poquito la parte determinista es súper clave, súper clave porque se le pierde magia a la vida totalmente, lo que tenemos que ver es... La vida te sorprende. Es más, hay anécdotas de astrólogos que han lanzado ciertas propuestas deterministas con, inclusive con sus propias vidas, hago esto para que no me pase esto, y les pasó una cosa completamente distinta, cumplo años en tal lado para que no me pase, y resulta que les pasó lo que estaban evitando y les ocurrieron. Entonces, jugar al juego del adivino. Un ejercicio muy sencillo, pues yo como desarrollador de software, digamos, de astrología, uno tiene una visión, digamos, un poquito diferente a la que la mayoría de personas que trabajan el tema astrológico. Entonces, uno de los elementos cruciales que durante muchos años consideramos validar era el fallecimiento. O sea, desde el punto de vista de sentido de vida, la muerte, pues es un tema que se ve muy bien cuando ya pasó, ¿no? Desde el punto de vista astrológico. O sea, el análisis posterior. Entonces, en algún momento se me hizo una propuesta de hacer un estudio basado en estadísticas reales, de encontrar incidencias. La verdad lo pensé mucho, pero en algún momento dije, bueno, ¿qué pasa si uno realmente puede encontrar un algoritmo que aproxime semanas o meses la probabilidad de que un ser trascienda? ¿Eso de qué nos sirve? O sea, en términos prácticos, tú conocer eso, ¿de qué sirve? O sea, saber que vas a fallecer en 40 años, en 30 años, o en una semana, ¿qué utilidad tiene? ¿Sí? Entonces, es lo que decía Juan, perder el sentido de magia que tiene la vida. Otra cosa es, perdona Juan, es optimizar los ciclos. Aprovechemos una luna llena, como hoy, por ejemplo, hoy lo que estamos haciendo es un ejercicio astrológico, donde estamos visibilizando una información, una luna llena en Leo, queremos que esta información llegue a la gran cantidad posible de personas, queremos hacer masa crítica, entonces estamos usando los ciclos, que eso no tiene nada de malo, pero entonces hagámoslo con con magia, como dices tú. Yo, yo creo que fíjate que estas herramientas no deberían ser usadas para dejar de vivir, es decir, no me quiero caer, no quiero tener una situación difícil, no quiero meterme en una relación que no sea buena, no quiero meterme en un trabajo que no sea bueno, pues entonces no vives. O hacerle, o en términos astrológicos, hacerle el quita de la cuadratura y de la posición, entonces por revolución, tengo que ir a... Eso no puede ser porque estamos con trígonos, sextiles y cuadraturas y es importante, Darwin lo decía, lo único que hace evolucionar a las especies es la necesidad y solamente cuando nos caemos y cuando tenemos un error es cuando aprendemos y sacamos adelante otro proceso, otra forma de hacer las cosas. Entonces la astrología por ninguna forma debería ser una herramienta para evitar el sufrimiento, no, o sea, no debería ser así. Hay que vivirlo. Lo que nos puede servir es para abrir nuestra conciencia, para integrarnos más a la totalidad, porque cada persona tiene una carta única, es un universo único con una historia única, de hecho cuando se habla de patrones, tal aspecto produce tal cosa, sí, pero en la vida de esa persona es algo distinto, diferente, ¿por qué? Porque tiene un universo único, desde el punto de vista astronómico y matemático, la carta natal de una persona, para que se vuelva a ser exactamente igual, se requieren millones y millones de años, somos una expresión única de la multidiversidad, de ese gran universo, somos multidiversos y tenemos una unidad en el fondo, todos tenemos Urano, Nectuno, Plutón, todos tenemos capacidades y cada uno las vive en ese universo personal, en cada persona es un universo, somos infinitos universos. Tocas un punto importantísimo que es la unicidad y yo creo que la astrología nos puede llegar a acercar a eso, soy emocional, soy dramático, soy intenso, necesito visibilidad, no sé qué, sí, tengo un ascendente en leo, tengo una luna en escorpio, sí, ese soy yo, ¿y cuál es el problema? Entonces es como un poco abrazo la sustancia de lo que soy yo, con orgullo de lo que soy, sí, pero es que si me dicen en la casa, no, no puede ser emocional, no puedes mostrar esta situación, no puede ser tan yin, no puede ser tan yang, no puedes... Entonces la astrología sí nos ayuda un poco a... soy como soy, vivo mis dramas, vivo mis novelas, vivo mis situaciones y no hay lío, es mi vida y es como... un poco la astrología puede ser un espaldarazo, un abrazo que me dice, puedes ser tan individual como lo quieras ser. Puede ser y no hay rollo de que seas así, no hay nada malo en que seas así. Bueno amigos, entonces, esta es la invitación, el 20 y el 21. En la descripción del canal encuentras el enlace, Congreso Virtual Astrología, creo que ahí ya están los ponentes, todavía no tenemos las ponencias, en los próximos días estaremos ya poniendo los títulos y los horarios, allí en la página congresovirtualastrología.com Y me imagino que irás haciendo previos, haremos previos también, algunos Los domingos es a las 7, ¿no? Voy a agendarme para... Sí, María Blacker también va a estar en el Congreso. Por cierto, mañana tenemos con María a las 7 de la noche, retomamos lo que veníamos haciendo los jueves cada 15 días, mañana reiniciamos, mañana con María vamos a hablar de la cuadratura Júpiter-Saturno-Mario. Ella es dodeca, tenemos memorias, ¿no? Que trabaja. Me ha llegado una info muy chévere eso. Bueno, Juan, Martín, qué rico volver a interactuar con ustedes, una nueva aventura, una nueva versión del CBA, Congreso de Virtual Astrología, que esperamos pues sea del agrado de cada quien, y pues, ¿y ahora qué? Ese es el lema para este 2021, ¿y ahora qué? Entonces esperamos que con el astrológico podamos ayudar a solucionar esa pregunta fundamental que muchos te estamos teniendo en estos momentos. Muchas gracias, Juan Carlos, Martín, yo me despido a quienes nos acompañaron en tiempo real. Un gran abrazo, nos vemos en estos días, en estos previos a este congreso. Gracias. Bueno, chao, Martín. Chao. 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 Chao a nuestros oyentes. Chao. 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 Chao